La plataforma Irumu Gagbatera denuncia la conversión de la cementera de Olasti en una incineradora de residuos. En una charla organizada por dicha plataforma tuvimos ocasión de charlar con Miquel, uno de sus miembros. Bueno, pues todo esto comienza ya a partir del año 97, ya hay registros en el periódico donde el gobierno Navarra empieza a plantearse el poder quemar neumáticos allá, cuando estaba Miguel Sanz en el gobierno. En el año 2001 empieza a plantearse también la quema de harinas cárnicas y ya hasta el año 2010 no se da el primer paso importante, que es cuando la cementera recibe los permisos para poder quemar supuesta biomasa y algo muy importante, que es la empresa es catalogada como empresa gestora de residuos y también recibe los permisos para poder hacer las instalaciones de almacenamiento, recepción y dosificación de residuos a los hornos. A partir de ahí, pues bueno, es donde mayor respuesta social ha habido. El cementerio lo que hace es siempre vender, que lo que va a hacer es quemar biomasa, verde. Ya en el año 2012 es cuando la cementera empieza a acentuar su apuesta por la quema de residuos. A través del OJT y del propio gobierno Navarra se anima a la cementera a que presente el plan sectorial de incidencia supramunicipal. Esto significa que todas las normativas municipales, las decisiones del ayuntamiento en torno a la quema de residuos y en torno a las leyes municipales sobre construcción y urbanismo, pues quedan puenteadas y queda todo ya en manos del gobierno Navarra. Esa es un poco la situación que tenemos ahora. La empresa tiene todos los permisos para poder quemar residuos. No hablan de incineración, sino lo que hacen es hablar de sustitución de combustibles alternativos, convirtiendo la cementera en un gestor privado de residuos. En junio de 2012 la empresa firma un convenio con el gobierno de Navarra, un convenio que es muy importante porque en él se cita que la cementera quemará residuos preferentemente de Navarra. Los residuos podrán venir de cualquier lugar, los casos de enfermedades que van a empezar a aparecer, temas de cánceres, de malformaciones, de abortos, de problemas respiratorios, de alergias, la emisión de dioxinas y furanos puede provocar que se depositen en los pastos y acabe habiendo problemas en el sector ganadero como ha ocurrido en otros lugares donde no se ha podido ni siquiera beber la leche de las vacas como ocurría en Lille, en Francia. A nivel laboral se vendió la incineración de los residuos como una manera de generar puestos de trabajo y lo que se ha provocado es que en la propia cementera se dieran alrededor de 45 despidos. Bueno, pues todo esto al final no deja de ser una estrategia entre el gobierno de Navarra y la propia FCC. Hay que decir que dentro de lo que son los órganos de dirección de Cementos Portland se encuentran dos señores colocados estratégicamente, que son el señor Elorrieta y el señor Aracama, los exconsejeros del gobierno de Navarra, ahora en la dirección de Portland. El próximo sábado 11 de octubre vamos a hacer una acción en Alsaso, una acción de protesta. Animamos a la gente a participar en esta acción que tratará de simular lo que es un hospital de campaña con unos 150 enfermos, donde se mostrarán todas las enfermedades que causa la incineración de residuos alrededor de las poblaciones y mostraremos un poco los residuos que se van a quemar. Se hará a las 12 del mediodía en la Plaza Yorkia de Alsaso, en frente del Centro Cultural.